Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar, sí, de Batman del 2022. ¿Qué quieren que les diga? La película es un gran inicio para el personaje, porque se nota que esto va a ser una trilogía, ¿sí? O sea, véanlo de esa forma, esto va a ser una trilogía, y esta película es el inicio de esa trilogía. Bueno, ahora, ¿vale la pena ir a ver de Batman? Sí, sí lo vale, sí vale cada centavo ir a ver de Batman. Es un gran espectáculo, es una película, no diría yo casi que inteligente y profunda, sino que puedo decir que es una película bien hilada, bien pensada y bien trabajada, y muy respetuosa con su audiencia también. ¿Es la mejor película de Batman que hemos visto? Diría que eso depende de qué estás buscando en este Batman. Debo decir que definitivamente es una película muy intrigante, definitivamente intrigante. Bebe mucho de películas como Seven y Zodiac, es que se les nota. Pero está bien, yo no tengo problemas con que una película de estas beba de buenas películas, y que al beber cree algo bastante novedoso, diría, algo fresco, y Batman tiene mucho de eso. Ahora, el elefante en la habitación. Robert Pattinson es un buen Batman, diría que está siendo un Batman amateur, y ese es el punto de la película, Batman apenas tiene dos años de haber iniciado como Batman, y hombre, lo hace excelente, el tipo de verdad está esforzándose. Y no solo eso, este Batman es tanto emo, no exagero con esta pronunciación, no tiene nada de malo, Batman ha tenido esas etapas, esos momentos, y más un Batman que ahorita está iniciando. Gatúbela está genial, es sexy, es atractiva, me encanta, es mi segunda Gatúbela favorita del cine, así lo resumo. Naturalmente, la original es la de Tim Burton, y con esa siempre va a ser mi Gatúbela original favorita, siempre, ¿verdad? Los demás secundarios, por ejemplo, Jim Gordon, y aquellos mafiosos que siempre están en torno al universo de Batman, yo solo puedo decir que están geniales. Repito, están geniales los secundarios de esta película. No vas a olvidar ninguna cara, te lo digo aquí y ahora. Tiene uno de los mejores repartos que he visto en unas películas de este tipo. Y difícilmente podría decir que Batman o The Batman es una película del género superheróico, porque rompe totalmente con el género superheróico, no quiere serlo, se le nota. Pero volviendo, los secundarios están excelentes, y en especial Falcone está genial, carismático al actor como siempre, el que lo interpreta, y quien interpreta, este Corrin Fowler, Corrin Fowler, Corrin Fowler, sí, así se dice, está interpretando al pingüino, y debo decir que su interpretación es genial, es brillante, absorbente, magnética, y no crees que él está detrás de todo ese maquillaje. O sea, señores, créanme, todos los elogios que le estoy dando a The Batman no es ni sobrevalorarla, literalmente cuenta con buenos y merecidos elogios. La película tiene para que te deshagas en halagos en muchos apartados. Ahora, el otro elefante en la habitación, ¿qué tal es el villano? Paul Dano como Riddler o el acertijo, es definitivamente uno de los mejores aciertos de esta película. Por no decir que es uno de los mejores aciertos que ha tenido el universo de Batman en muchos años. Tenemos un villano a la altura del protagonista, por no decir que lo está llegando a superar. ¿A qué se debe esto? Que naturalmente Batman es el personaje super heroico que tiene el mejor elenco de villanos que jamás se hayan visto. O sea, son carismáticos, entrañables, bien motivados, y créanme, el acertijo está bien motivado en esta película. Y de a poco se va desenmascarando el porqué de esa intriga. No les miento, Paul Dano, ¿de verdad te crees que está loco o está enfermo de la cabeza? Debo decir que todos los personajes en esta película están perfectos y no cambiaría nada. Así lo digo, no cambiaría nada, están perfectos. Ahora, atmósfera. La atmósfera de la película es sencillamente atrapante. Es de las mejores atmósferas que he visto en una película que se pretenda de superhéroe, ¿verdad? Aunque esta película no trata de hilar por ahí. Pero la atmósfera y ciudad gótica y la mansión Wayne, yo quedé con los ojos abiertos, pero de par en par de lo que estaba viendo. Me encanta, sencillamente me encanta. Me encanta que haya una fusión gótica brillante. Y vamos a tener temas como Ave María. O sea, ya eso solo refuerza la atmósfera y el ambiente en el que se desenvuelve nuestro Batman. Y debo decir que es genial. Qué genial es esta ciudad gótica. Es una de las mejores ciudades góticas que he visto. Es brillante. Ahora, ¿qué tal es en materia sonora la película? En materia sonora la película le doy un 10. Literalmente la banda sonora en esta película de Batman tiene presencia. No sé, a mí si personalmente me lo preguntan, las películas de Christopher Nolan tienen una gran banda sonora, pero no las considero protagonistas de lo que pasa. Y tienen una gran banda sonora, o sea, no lo estoy negando. Pero a la larga yo no había visto una película de Batman donde la banda sonora fuera protagónico junto con los personajes. No puedo quitar la banda sonora de lo que estoy viendo. Debo decir que el aspecto cinematográfico audiovisual de la película es un apartado bien sobresaliente. En serio, muy sobresaliente. Yo quedé pasmado de los niveles musicales de Michael Giacchino. En serio, pasmado. Este hombre me da tristeza de que definitivamente en el caso de Spider-Man No Way Home el problema no fue, como dije en mi reseña de esa película, no fue el problema, no fue el compositor. Fue un director que no supo cómo manejar la banda sonora del compositor. Porque aquí Michael Giacchino sí tiene un director que lo entiende en lo que está haciendo y en cómo llevó toda la banda sonora a la atmósfera de Batman. O sea, este hermano es sobresaliente. Lo audiovisual y musical de esta película es guau. Es santo Dios te transporta. Ahora, a nivel visual, la película es excelente. En serio, no tengo de dónde quejarme. No hay forma. Ahora me preguntarás, ¿y qué tal la trama de The Batman? Básicamente estamos resolviendo una serie de asesinatos que está dejando el acertijo. Hay un entramado con las altas castas de Ciudad Gótica y la policía. O sea, hay un nivel de corrupción latinoamericano en Ciudad Gótica. No es broma esto. O sea, yo cuando estuve viendo la película yo dije, guau Batman, me identifico contigo. Y sí, legítimamente me identifico contigo en este tema. Porque los niveles de corrupción de Ciudad Gótica son latinoamericanos a mano poder. O sea, la policía, los jueces, el juzgado, Dios mío, los políticos, hasta los que aparentan ser filántropos y bueno, son un truño, unos mierdas. ¿Qué te digo? O sea, en ese apartado hasta me identifiqué con la película. O sea, súper latinoamericano. O sea, Batman es una ciudad en el primer mundo con unos niveles de corrupción que te cagas, que se parecen a los de Latinoamérica. O sea, es una interesante fusión, la verdad. Siempre me ha gustado ese detalle de Ciudad Gótica. O sea, es identificable en cualquier parte del mundo la situación. Y Batman está en esa encrucijada de si creerle o no el compromiso de la policía. Porque ya está empezando a dudar de qué tan legítima es la gente. Tenemos un pasado con la familia Wayne y la familia Arkham. Créanme, me gustó mucho cómo el director abordó ese tema y a dónde lo llevó. El villano y el protagonista, Batman, y el acertijo. La manera en cómo están abordados estos dos es... Me encanta. En serio, me encanta la manera en cómo el director manejó esto. Porque ambos tienen un pasado de orfanato, más Batman lo vivió siendo millonario, como explica el acertijo. Y él literalmente dormía en una cama con 30 niños donde las ratas les mordían los pies. Entiéndase la veracidad de estas afirmaciones, para entender la vida de mierda que tuvo el acertijo. El acertijo dijo, básicamente los caminos de Batman y el acertijo son casi los mismos. Exponer a la lacra, solo que el acertijo no va a dudar en aplastarlos en el proceso. Batman está todavía con que el sistema de justicia sí puede tal vez resolver las cosas. Sí involucramos a la gente correcta, que sé que hay gente buena y afuera y honesta, pero... Aquí en mi país lo dudo. Aquí en mi país sí que lo dudo. En este caso, dentro, si me lo preguntas, a mi país le conviene un acertijo, no un Batman. Le conviene más un acertijo. La manera en que se desenvuelven estos dos personajes es sencillamente genial. En serio, es intrigante y muy complementario. Y son dos formas de ver la justicia. Y eso es bueno. Pues esto es lo que realmente esperaba yo de esta película. Cómo el antagonista va a desafiar los valores de Batman. Y créanme que la película lo logra. Y hace otra cosa muy importante que yo siempre critico de muchas películas. El protagonista y el antagonista tienen algo personal uno con el otro. Y eso me encanta más en esta película. Detesto esas obras donde el villano quiere ser malo y hacerle daño al protagonista porque la trama sí lo está forzando. Y no que haya algo personal en medio entre los dos. No se preocupen que la película toca bien a Batman. Lo maneja bien. Lo interactúa bien con sus secundarios, el villano. Su relación con Gatúbela en ocasiones pareciera algo fría. Pero no deja de ser interesante. Y siento que deberían desarrollar más eso en otra película. Pero lo que se ha dado aquí es lo suficientemente plausible. Me encantaría definitivamente que me cuenten más sobre el pingüino. Que es muy magnético la actuación de Corinne Fowler. Es magnética totalmente esa actuación. Y dicen que Gatúbela va a sacar una serie con este personaje y con gusto la veré. En serio, con gusto veré qué van a hacer con esto. El desarrollo de Batman, sus trajes y todo es muy plausible y muy creíble. De hecho, creo que este es el Batman de lejos que más cerca está en nuestro plano de realidad. Por la manera en la que usa él como pelea es muy muy creíble. Y este Batman recibe constantes disparos y golpes en la cabeza. Así, constantes. Batman es un imán de putazos. En serio. Es muy plausible y me lo creo porque apenas el personaje tiene dos años ejerciendo como Batman. Ahora, el tono de la película. The Batman es una película con un tono oscuro. Ninguna sorpresa. Pero es un tono gótico y también en ocasiones juega como hacer una película de terror. Y lo hace muy bien. Muy plausible. De hecho, la crueldad de los crímenes, del acertijo son tan... Cuando los piensas son bastante crueles y enfermizos. Que digo yo. Oye, esta película daba para ser una PG-18. No una película que lo puedan ver niños. En serio. Para mí el gran salto. Y yo sigo insistiendo con este tema. Que la mayoría de las películas de este género ya deberían girar al tema del PG-18. Porque así le van a dar más libertad a los villanos, al protagonista. Y nos van a tocar temas más cercanos a la realidad y más adultos. ¿Sí? Esta película en ocasiones a mi gusto se siente contenida. O sea, tiene una trama densa y oscura y jodida. Y un villano torcido a más no poder. Pero el tema de la calificación por edad se nota que está contenida la película. A ver, en un futuro tener un Batman PG-18. Como sería la cuestión. Pero se vale soñar. En todo caso, la película de The Batman es exquisita. Es una ruptura total con el género del superhéroe. Que siempre has visto ya batardeado por Disney. Y algunas pendejadas que ha hecho DC. Que bueno, tiene sus buenas películas. Que tiene la fórmula Marvel. Pero hermano, ya Marvel ya quemó esa fórmula. Y The Batman es definitivamente una obra refrescante. Es una historia bastante adulta. Y Batman lidiando con un tremendo villano hijo de puta. Que lo desafía en todas formas. Y eso solamente me encanta. En temas finales de la película. El plan del acertijo es muy bueno. Debo decir, es muy impactante. Y el tipo quiere hacer mucho daño. En cuanto al tema final. En cómo finaliza la película. Pues aparentemente es del Joker. Aparentemente, ¿verdad? No hay nada seguro todavía. Viendo el panteón de villanos que maneja Batman. Para mí es muy pronto sacar el Joker. Guárdenselo para una tercera o posible cuarta película. No ahorita. Saquen a Mr. Freezo. O sacan al Sr. Frío. En serio. Batman tiene villanos súper cabrones. Explorémoslo. No quememos. O sea, ya tuvimos a Jared Leto. Ya tuvimos a Joaquín Fénix. Ya tuvimos a Jack Nicholson. Ya tuvimos de paso a Hugh Leather. Ya tuvimos un montón de Joker en el cine. Reposemos. Y relajemos al personaje para próximas. Y para próximas entregas. Definitivamente, debo decir que The Batman es una obra. Muy reflexiva. Muy fascinante. Muy intrigante. Y es bastante densa. Ligeramente densa en ocasiones. Y me encanta el final. Y las palabras de Batman en cuanto ayuda a las personas. Él habla de brindar esperanza. Brindar un heroísmo en el proceso. Me encanta que hay una faceta de maduración del personaje. Que hay un cambio en todo este trayecto de tres horas que tuvimos. Debo decir que es genial. Debo decir que es necesario. Y me encanta que resalten y exalten el heroísmo. De Batman y sus sacrificios bastante prolongados. ¿Qué quieres que te diga de la película de The Batman? Es una puta genialidad. Obviamente no voy a gritar obra maestra. Porque no es. Pero es una puta genialidad. Es muy entretenida. Y tiene bien bastante. Le puedes escarbar muchos temas. Se presta para un par de lecturas más. Y tres horas para un fan de Batman. Esto es orgánico. Bueno, yo que soy fan de Batman. Esto para mí fue todo lo que yo quería ver. En serio. Esto era lo que yo esperaba de una película de Batman. En serio, señores. Se los digo aquí ahora. No se preocupen. No se alteren. Van a quedar satisfechos con esta entrega de The Batman. No, no sean tranquilos. No estén alterados. No estén preocupados. En serio. Matt Reed se ha esforzado como no hay. Para entregarte un producto fascinante. En todas sus formas. Ahora cuanto al tema de la duración. Mucha gente está poniendo peros. En cuanto al tema de que. Wow, no jodas. Dura tres horas esto. Sí, amigo. Dura tres putas horas la película. En mi caso. Siento de que. En parte las tres horas son necesarias. Porque si te quieren contar una buena historia. Hay que tomarse tiempo. Y The Batman se toma su tiempo. Se está cosiendo. Para el desenlace final. Que te lo prometo, amigo. No es decepcionante. Es la. Fue una fiebre total. El desate final de esta película. Yo quedé. Wow. Esto es muy, muy entretenido. Muy fascinante. Muy impactante. Y definitivamente tiene coherencia. A lo que estaba planteando. El acertijo desde el inicio. Se está cosiendo un gran plan, señores. Enorme. Como ustedes no tienen idea. Y las revelaciones. Todos los giros. Debo decir que me encanta. No puedo esperar a que Matt Reed. Saga de Batman 2. Y a saber quién será el siguiente enemigo. Que espero sea el señor frío. Bueno. Por favor no explote más al Joker. ¿Verdad? Eso es lo único que estoy pidiendo. En pocas palabras. The Batman. Es todo lo que tú querías. En una película de The Batman. Es. Queda completamente satisfecho. A los fans del cómic. Porque el tema detectivesco. En la película está tocado día 10. O sea. Hay detectivesco. A más no poder en la película. Y la película se centra exclusivamente en Batman. Que es quien nos importa. Y como dijo Mark Reeves. Toda la vida. La mayoría de las películas de Batman. Termina ganando más el villano. Que Batman. O sea. La gente ni se acuerda de Batman. Se acuerdan del maldito villano. Si se entiende. Aquí Batman es el protagonista. Batman es quien resuelve todo. Y Batman tiene un villano a la altura. El villano no está descuidado. No se preocupe. En pocas palabras. De Batman es una gran joya. Es una de las mejores del superhéroe actualmente. DC lo volvió a hacer. Sacó una joyita. Una película que. Puede rozar y caminar tranquilamente. Entre una obra adulta. Me gustaría definitivamente. Que enfocaran esto a temas PG-18. Que se le siente. Debo decir que todo es satisfactorio en la película. Nada está mal. En serio. Nada está mal en la película. Todo está bien cuidado. Hay mucho esmero. Tanto de los actores. Como del director. Como del de la fotografía. Como el de la banda sonora. Como el de iluminación. O sea. Coño de la madre. Si supieran lo brillantemente enlazado que está todo esto. Bueno. En pocas palabras. De Batman. Es una gran obra. Un gran salto. Para el personaje. Definitivamente. Este es un nuevo enfoque. Bebe. De lo que nos ha mostrado Nolan. Pero a la vez se desentiende de Nolan. Y enfoca esto a otra. Gira la tuerca. Para otras premisas. Situaciones. Y villanos. E involucramientos con la policía. Todo el elenco que he elegido hasta el momento. El director ha sido fascinante. Y brillante. Debo decir que estoy satisfecho completamente. De Batman. Cumple todo lo que estableció. Lo que veías en los trailers. Todo lo que pensaba. Coño de la madre. Estoy. Estoy satisfecho. Que sería la palabra correcta. Valió la pena ir a pagar el boleto. Vale la pena. Este. Ir al cine. Molestarme. Levantarme de mi silla. Hasta ir a verla. La verdad. Producto. Dios. Estoy pidiendo que esta película le vaya bien en taquilla. Lo digo muy en serio. A un producto como esto. Se lo merece. Bueno. Ya no quiero darme tanta paja mental. Ni nada por el estilo. Espero les haya gustado mi opinión. Reseña crítica. Y pasen buen día.